Fue una tarde, sobre esta hora serían las dos y media por ahí. Bueno, por aquí normalmente a esta hora no suele pasar nadie, es un sitio muy solitario. Y bueno, la cosa que yo estaba atendiendo, estaba tranquila, estaba barriendo. Y yo ya lo había visto al chico de lejos, pero lo vi un chico normal. Dije, estará esperando a alguien en el metro, no lo vi como para decir que va a ser algo malo. Y la cosa que se ve que me ha visto tan sola todo el rato, que no veía a nadie, que pues entonces se ha atrevido, después de media hora sí, se atrevió a entrar. Me pidió un curazán, que me acuerdo, y yo me di la vuelta para atenderle, ¿no? Y cuando me saca un cuchillo, saca un cuchillo ahí encima, me dice, quiero el dinero. Claro, yo me quedé impactada en el momento porque, claro, dije, jolín, cuchillo. Y claro, como nunca me había pasado, no sabía que mi reacción, solo le dije, por favor, que no me sea daño, que tenía dos niños y que por nada al mundo quería que me pasara nada. Total, que cogió la caja, se llevó todo el dinero y así mismo se fue. Yo nerviosa entré adentro, no vi ni para dónde se fue ni nada, fue el momento. Y vino la policía, me empezó a hacer los datos y ya está, por el momento. ¿Y qué cantidad se llevó? Se habría llevado unos 200, no llega a los 300, porque justo a esa hora no había caja de dinero. Mi jefa se va a las 2, entonces hasta las 8 y media. Se hubiera sido a las 9, 8, sí se hubiera llevado como unos 500, hasta más, porque es lo que hago de caja normalmente diario. ¿Y la manera de tocar todo en Siva? No, solo fue con el cuchillo, enseñarlo, es prácticamente intimidar, intimidarme solo para el miedo y ya está. Solo a un hijo no se fue, me dijo que yo no dijera nada, que no lo conocía, que no lo he visto prácticamente. Y ya está, sus últimas palabras fueron eso. ¿Y estos comentan que tenía un parecido con el fútbol? ¿Ustedes han visto algún parecido? No, no, yo ya desde que supe, bueno, desde que vino y me dijo todas esas cosas, sabía que era árabe. De esto, árabe o marroquí, porque se le notaba, de la gente y todo. De ahí no, otra cosa más. ¿Y esto que comentan las noticias que se parecía a Ronaldinho? No, no, puede que se parezca, claro, ahora viéndolo esto, recordándolo, sí puede, por algo, pero no, para nada. Bueno, pues el chico vino el día de antes y estaba aquí detrás del mostrador y bueno, yo noté que forzaba en el cajón. Nada, él se fue y al día siguiente vino y la puerta estaba abierta. Entonces yo estaba en el almacén y cuando escuché unos pasos, salí y estaba ahí escondido, me tiró pimienta a la cara y entonces ya me empujaron contra el armario, me metieron en el almacén y bueno, me arredieron. Y bueno, nada, pues me pidió las llaves del cajón, él se llevó el dinero, me dejó encerrada y nada, bueno, pues con agresión. O sea, que fue bastante violento. Sí. ¿Y te tiró que era spray de pimienta o algo así? No, 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 con pimienta. ¿Pimienta de cuál? Sí, pimienta. Y esto que comentan que se parecía al jugador de fútbol o al niño, ¿realmente se parecía? Hombre, a ver, no es que fuera igual, pero bueno, en las facciones de la cara, la boca y tal, sí. ¿Y qué cantidad, si me lo puedes comentar, o se llevó mucha cantidad, se llevó algo de género, dinero? Se llevó dinero, la cantidad la verdad es que no te lo sabía decir porque claro, con el tema de los nervios y tal, mis compañeras fueron las que se encargaron a hacer el cuadre de caja. Para allá comentarlo en el seguro, pero yo la verdad es que no sé el dinero que se llevaron exactamente. ¿Y dices que te encerró en el...? Sí, me atravesaron con un mueble, me pusieron un mueble atravesado en la puerta del almacén y ahí me dejaron encerrada. Bueno, era un chico solo. ¿Y aparte de echarte el pimenta no te abrieron tampoco? Bueno, no, me empujó, me tiró al suelo, me pisó, que no me moviese, sino quería que me hiciera mucho daño y bueno. Pero...